Síganos en Instagram, arroba Eduardo Villegara, arroba JRS Staca, la corneta, creencias de un buen mexicano, 10, la número 10, gracias señor presidente, creencias de un buen mexicano, que en un microbus diseñado para 50 personas, caben 500, súbale, súbale, si, si se aprietan bien no pasa nada, pero en un microbus diseñado para 50 personas, ¿cuántas te caben? Así ya de plan, ¿cuántas te caben en el micro? ¿Cuántas te entran en el micro por atrás? Sí, 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 por además la gente se sube por atrás sin pagar. Sí, hombre, ¿cuántas te entran en el micro? Es terrible. El microbus, el microbus. Creencias de un buen mexicano, que el chile que no pica, pica poquito, no es que no pique, nada más pica poquito. Pica rico, vamos al número... La número 9, creencias de un buen mexicano. Estos 500 varos, mi chesco y mi torta, me van a durar todo el sexenio. Creencias de gente con la mollera sumida. Me encanta ese insulto, es terrible. Vamos a la que sigue, ah bueno, está esta, creencias de un buen mexicano, que el radio del coche se oye más chido, si le pones una lata de refresco en la antena. Claro, sí se oye más chido, sin duda, y una cabeza de muñeca también. Vamos a la que sigue, que es la número... 8. La número 8, te destruyo el... Este... Creencias de un buen mexicano, que los albañiles solo trabajan en la construcción. No es cierto, también trabajamos en radio, en televisión, en obras de teatro, en el caso de Verónica Toussaint. En todos lados estamos, en cine, sí, sí, sí. Vamos a la que sigue, que es la número... 7. Creencias de un buen mexicano, que un cero con un palito se convierte en 10. Atentamente un alumno del Conalep. Una alumna o alumno, porque ya nunca se sabe. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... 6. Creencias de un buen mexicano, que comer 20 tacos acompañados con refresco de dieta, ayuda a no engordar. Yo creo que es porque a la gente le gusta el sabor del refresco de dieta, ¿no? Creencias de un buen mexicano, que un bautizo tiene que terminar en peda. Pues sin duda, es mala suerte para el niño si no hay bronca después del bautizo y alguien guacaré. Dicen borrachera, no en bronca, güey. No, o sea, pero digo, si no hay ningún tipo de... Sí, pues de borrachera. Hay acera de alguna, descontrolada. Creencias de un buen mexicano, que un bautizo tiene que terminar en peda, que una peda tiene que terminar en guamazos. ¡No! Tiene que terminar a fuerza en una madriza, si no, no. La que sigue es la número. 5. 5. Creencias de un buen mexicano, que un chile tiene 700 venas. Pero son más, ¿no? Son 700 y pico. Y pico, en efecto. Sí, 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 son unas poquitas más. Creencias de un buen mexicano, que Dios nos libra del malamén. Terrible, el malamén es un monstruo espantoso. No sé qué haga ni cómo sea, pero por lo visto. O sea, si pedimos que Dios nos libre de él, el malamén debe de ser terrible. Creencias de un buen mexicano, que siempre sí te mandó saludar, Alex. Croto. Mándale saludos, Alex. No, mándale besitos, Alex. Mándale besitos, Alex. Croto. Siempre son bonitos. Son bien recibidos, sin duda. Sin duda. Nadie se queja de unos besitos, Alex, ¿no? Nadie. Unos cariñitos, Alex, hombre. ¿Habrá algún ser humano en la tierra que diga, no, 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 a mí me pone de mal las que me saluden de besos? No, bueno, o sea, unas frotaditas aquí de la cara con Alex. Digo, Alex. Cariñitos, Alex. Sí, son buenos. Besitos y demás. Vamos a la que sigue. Es la número cuatro. La número cuatro. Creences, un buen mexicano, que Lorena Herrera es mujer. Digo, hombre. Yo le creo a Facundo. Si Facundo dice que Lorena Herrera es hombre, aunque mis ojos digan todo lo contrario, yo le creo a Facundo. ¿Por qué iba a mentir al respecto? Que Lorena Herrera, además, está súper guapa. Siempre lo ha estado. Yo no sé ese güey de dónde, pero bueno, está bien. Creences. Creences. Sí, sí, pues sí. Creences de un buen mexicano que a Belinda le gusta que le pidan el zapito. Pues yo creo que no le gusta, le disgusta. ¿Tú le pedirías el zapito a Belinda? Eh, sí, dudo mucho que me lo, que me complazca, pero sí se lo pediría. Sí, sí se lo pediría. Que lo cante, ¿no? Sí, 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 que saque el zapito. Sí, que me presume el zapito, no sé. Sí, está ya bonito. Bueno, tiene mejores, ¿no? Sí. Como muchas otras que no conozco. Esa es una muy buena canción. Vamos a la que sigue. A ver, espérate. Que es la número. Una canción de Belinda, ¿qué te acuerdas? No sé, partiendo naranjas con la cabeza. Digo, manzanas. Esa, su mayor éxito. Vamos a la que sigue. No sé, es que no oigo a Belinda, güey. Yo tampoco. Tiene una que se llama Vitacilina o... Dopamina, señor. Dopamina, gracias, nuevo. Vitacilina. ¿Y cuál otra, nuevo, que te sepas de Belinda? La de esta, una que se llama En la oscuridad, creo. ¿Y Popocatépetl? No, ese es de... Ese es de la Belinda de los noventas. Ah, fey, 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 perdón. La Belinda de nuestra generación. Wow. Ok, bueno, vamos a la que sigue, que es la número. Tres. La número tres. Creencias de un buen mexicano. Que si le bajas a los chescos vas a estar feliz. Sí vas a estar feliz. Sí vas a estar feliz y vas a ser muy feliz a alguien más si le bajas a los chescos. ¿Y si le bajas a los chescos vas a estar menos gordo? Eso sí no sé, no creo. No estoy seguro, ¿verdad? Tendrías que estar muchísimo tiempo para realmente quemar calorías haciéndolo, tendrías que estar horas. Horas y horas. Antes te lastimas la lengua. Antes pierdes la capacidad, ya se queda paralizado. Sí, ya no sientes nada, ni ella. Ya dice, ya, ya. Creencias de un buen mexicano que el mal de puerco, el mal del puerco cuenta como incapacidad. Pues es la incapacidad de moverse, ¿no? La incapacidad de seguir trabajando. Es la incapacidad de mantenerse despierto. O sea, sí es incapacidad. Sí es incapacitante. Me estoy incapacitado con mal del puerco. No soy incapaz de hacer nada esta tarde. Tragué demasiado. ¿Crees que es un buen mexicano a la democracia? Pues, nada, sí tenemos democracia. Oye, está acá. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez que es un pleonasmo decir, en este periodo de tiempo? Guau. Porque solo hay periodos de tiempo, no hay de otra cosa. Ok. Oye, ¿y te has puesto a pensar que decir, en este periodo, es tiempo de mi periodo, es una sangronada? Ah, bueno, están esos periodos. Sí, también hay periodos, ¿no? Ok, vamos a la que sigue, la número dos. Gracias, don Andrés Manuel. ¿Creences de un buen mexicano que si nos organizamos? Todos. Es una buena creencia, la verdad. Está bien. Todos. ¿Tú crees que si nos organizamos, sí? Yo creo que sí, si nos organizamos, todos. Todos, todos, todos. Porque alguien siempre quiere, ¿no? O sea, es cosa de organizar. Y finalmente, la número... Uno. ¿Creences de un buen mexicano? Que si no la pasas, te embarazas. Eso es bonito. Si no la pasas, te embarazas. Sí, pásenla. No sean así, rólenla. No sean caciques. Que si no... Que si te los pasas, no te embarazas, ¿o cómo? Me gusta muchísimo eso del cacique. Es que no, me caciquearon. Está bien cacique este guato. Ya casi no lo he oído. Sí, oye, pues están caciqueando muy cañón estas cubas. Pero está súper cacique, me encanta, ¿no? Está bien cacique, güey. Yo creo que eso ya está en desuso, ¿no? Está en desuso totalmente, pero quería decir que estaba muy mal servida, muy poca. Cuando algo está cacique es poco, le pusieron poquito de lo que se gusta. Este taquito está bien cacique. Me caciquearon las carnitas, güey. Sí, ven nada más, ahí está ahí un pedacito nada más de carne o de salsa. No sé si siga en uso la expresión cacique, pero a mí siempre me gustó mucho. Bueno, pues yo creo que con eso podemos dejarlos con un buen sabor de boca. Después de haber degustado dos horas de corneta, gracias a quienes aguantaron toda, de cabo a rabo, de pe a pa, de principio a fin. Y a los que le hicieron gestos por ahí, pues lo sentimos mucho, es lo que hay. Pues sí, y es lo que les damos todos los días. Ya saben, la semana que entra regresaremos con un poco más de corneta para que, pues, oídos del público ya no sean castos y vírgenes, sino se vean ultrajados y penetrados una y otra vez por las estupideces que en este programa se emiten. ¿Tú te crees con buen sabor de boca después de haber disfrutado este programa? Sí, sin duda. Yo también. O sea que me huele la boca a pito. ¿Qué perdón? ¿De cuándo es eso? No, estás bien. Gracias. ¿Qué te huele la boca, Eduardo? O sea que me huele la boca a pito. A apio pequeño. A pito. A pito. A pito. Bueno. ¡Adiós! Coman bien, aliméntense, nos vemos luego. O sea que me huele la boca a pito. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina